El dolor de Gino Costa. Nunca me imaginé que un amigo se podía morir. Este viernes fue especialmente sensible, para muy buenos días como ejercicio hablaron sobre lo difícil que es aceptar la muerte, y todos lloraron al pensar en el peor escenario. Sin saber que uno de los integrantes del panel, el periodista Gino Costa, vive un momento difícil. Hace una semana falleció uno de sus mejores amigos. En el panel no conocían la situación. Por lo general Costa es una persona alegre, se mostró siempre sonriente, estos últimos días en cámara, pero en el testimonio de esta mañana no pudo contener la emoción, esto fue lo que contó, Gino Costa, este ejercicio me pega super fuerte, días después de que grabamos esto murió uno de mis amigos más cercano. Él estaba tan lleno de vida, tan apegado a la naturaleza, que la muerte no estaba cerca de él, nunca, hablaba de hecho de un acuerdo con mis amigos, y nosotros lo despedimos como él quiso que lo despidieran. Yo nunca me imaginé que un amigo se me podía morir, nunca, además yo creo que tengo el mejor grupo de amigos. Nosotros nos amamos, nos adoramos y nos falta una pieza muy, muy clave. Lo echamos tremendamente de menos, ha sido super fuerte, super fuerte, todos tenemos su fotito, en nuestras casas de él, porque nos hace falta día a día. En el grupo de WhatsApp que nos molestamos, que nos tiramos tallas, nos sacan fotos y nos falta él, María Luisa Godoy, yo me acuerdo que tú me has hablado de este amigo tuyo, no sabía que había partido, pero él, precisamente no era alguien que hablara de la muerte, y ustedes que eran que eran tan cercanos, que se contaban todo, les había ocultado su enfermedad, Costa, sí, y está bien y todos respetamos porque, Godoy, quizás quería que lo recordaran bien, Costa, y nos cuidó, y nos regaló más de 20 años de amistad, desde el colegio. Nos regaló su sonrisa, era un físico rayado, que nos daba explicaciones de la vida que nadie te las da, y él encontraba un sentido enorme, y ese sentido lo tratamos de entender, y él siempre nos cuidó, sin nosotros habernos dado cuenta. Cuando llegan los últimos minutos en que los vimos mal, se empezó a apagar de a poquito, entendimos por qué, Nacho Gutiérrez, cómo vivió sus últimos días, Costa, internado, junto a su familia. Con un cariño gigantesco de nosotros también, como amigos, pero lleno de amor, yo siento que ese amor no da tranquilidad, pero, al menos hicimos todo lo que él quiso que hiciéramos. Porque somos un grupo bien raro de amistad, somos casi hermanos, nos conocemos tanto, que sabíamos perfectamente cómo él quería decir adiós, se fue maravilloso, lleno de luz, pero nos hace falta, el video acá.